Solo espero que Berk y el abuelo se reconcilien. Ojalá. Por fin este horrible día ha terminado. Estoy feliz de que ya sea de noche. Este mismo día, el año pasado, fue maravilloso. ¿Qué pasó el año pasado? Solo digo que fue un buen día. Eso es todo. ¿Recuerdas lo que hicimos hace un año? Así es. Ay, Mehmet. Me imagino que cancelaste tu reunión. Sí, así es, amor mío. Tuve que hacerlo. Llegaré a casa, me ducharé y dormiré. Tengo mucho sueño. Mucho. Es una buena idea. No hay nada más que hacer. Muy bien. A dormir.